Y para entrar por la puerta grande a esta gala de eliminación, aquí estoy en compañía de Jason Vargas, de la categoría de José Gaviria, quien en la presentación anterior no fue el mismo de siempre. ¿Qué pasó? ¿Te faltó algo de conexión con ese alma como hemos estado hablando? Bueno, pues yo creo que vinimos a este reto, fue aprender y a reconocer los errores, y eso es lo más importante, tuve errores y hoy los vamos a cambiar. Definitivamente, esta es una nueva oportunidad para que no explique cualquier tuerquilla que estaba sola. Adelante, por favor. Gracias. Para los participantes es indispensable conectarse con su interior, con ellos mismos, pero en esta conexión debe estar incluida la conexión también con la canción. Una mala interpretación puede hacer que se escuche mal y puede hacer que un participante salga de la competencia. Para mí lo más importante y que me ha dado muy duro es que me hubieran dicho lo de la afinación. ¿Cómo más? ¿Qué sientes? Decime, háblame. Y me gusta que estés así frustrado. Amo que llores, que te sientas impotente, débil, que no puedas hacer mucho al respecto. Está bien, una vez lo dijo Rosana en una gala. Échame tierra para que veas cómo florezca. Tú es un ganador. No sé si el factor X, pero sí de la música. Para mí todo lo que me digan ellos es enseñanza y yo quiero es aprender, yo vine fue a aprender. Y si lo estoy haciendo mal, pues lo voy a corregir. No, no puedo. Está bien. Está raro. Potencia, un poquitico más de potencia. Está muy... Ya no es. No. Claro. Listo. Sonriente, seguro, igual que siempre. Y al día de eso en Barca no se puede acabar porque está amenazado. Gracias. ¿Es tu papá? Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor. Señor, yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, falleando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. ¡Jason Vargas! ¡Jason Vargas! Muchas gracias. ¡Jason Vargas! Muy bien. Esperemos que hoy todo te salga como te lo mereces. Bueno, mi querido jurado, ¿cómo lo vieron, Rosana? ¿Cómo me alegra que se hayan dejado las camisas y todo fuera? ¿Cómo me alegra? Hoy se ha concentrado más en cantar y se ha notado. Gracias. Estuviste un poco más concentrado al principio, es normal después de la gala anterior que viviste, y ya después te soltaste y fue una gran gala. Gracias. Profesor. Vos sos un galán, galán, Jason. Ya cada vez te estás metiendo más en el papel, y eso me gusta. No necesitaste gran cosa aquí para hacer un buen show. Te felicito. Gracias. Jason, yo no creo que el problema pasado hubiera sido que hubiera un vestuario o un espejo ahí. Yo creo que antes eso nos hacía ver que podías actuar una gala. Pero lo que sí creo es que en la gala anterior hubo el problema que hubo de desconcentración y de no perseguir el tono de la canción. Aquí, como implementamos un sistema diferente para ti de retorno, de oírte, pues evidentemente cumplió su propósito. Yo sé que estabas incluso, estabas nervioso y estabas tratando como de concentrarte más de la cuenta, y eso sí se alcanzó a notar. Pero la entrega de tu cantada estuvo infinitamente mejor, y volvimos a ver a Jason Vargas. Bueno, querido Jason, muchísimas gracias. Ahora sí a esperar a ver qué termina de pasar esta noche. Hoy me fue muy bien porque nos preparamos muchísimo el fin de semana en el ensayo. Mejoramos las cosas que teníamos que mejorar, arreglamos los problemitas, el asunto de la afinación. Estar amenazado, en verdad, pues sí es grave, pero no hay motivo para asustarnos. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Un, dos, tres mayores! En esta etapa de Factor X 2020, vimos 18 actos. De cada gala quedaron dos actos en riesgo de eliminación, y acaban de tener una última oportunidad de ganarse un cupo en la siguiente gala. Los jurados se reunieron y tomaron la decisión, un acto tendrá que abandonar la competencia. El tercer acto que se salva es... El tercer acto que se salva es... Jason Vargas.